Materializaron lo predicho, cumplir al inicio de esta semana su compromiso productivo. A la red nacional en materia de energía eléctrica a partir de la biomasa nuestra, también nos estamos proponiendo llegar a un aporte de un gigawá por encima de lo planificado. De esta manera el colectivo del central rodense 14 de julio vuelve a ser puntera dentro de los cuatro centrales cienfuegueros que muelen en la Zafra 2012. El comportamiento eficiente de los principales indicadores fabriles y económicos ratifica hasta la fecha el 14 de julio como el más integral dentro de los 46 ingenios cubanos que están en operaciones. En la evaluación integral de la Zafra con cierre el día 3 de marzo, ya por segundo cierre consecutivo hemos logrado desplazar a nuestros eternos contrincantes que son los espirituanos del Uruguay. Sí, mantenemos ahora en este momento el primer lugar con el cierre el 3 de marzo y vamos a seguir golpeando. En los resultados de la actual contienda el territorio sureño ocupa el tercer lugar a nivel de país. El 14 de julio continuará moliendo hasta finales de abril. Para entonces habrán aportado a la provincia unas 7.000 toneladas más de azúcar, cifra que sin lugar a dudas será una fortaleza para que Cienfuegos concluya con éxito la Zafra. Damaris Leiva Feijó, Notisur.